saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de la novela favorita cabo pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo en exclusiva veremos como eduardo nuevamente logrará sacar de su casilla a miguel cantún para nadie es un secreto que eduardo quiere acomodar el lugar quedarse con sofía y veremos que en este comenzará a ahogar con la mente de miguel sucede que miguel le provocará un gran estrés y en los próximos capítulos veremos que este estrés aumentará en la enfermedad de miguel empeorará en su totalidad y en otra parte en exclusiva veremos que por fin luis descubrirá la verdad cara de álvaro y de eduardo sucede que luis se enterará que estos dos todo el tiempo lo utilizaron pues álvaro lo amenazará de muerte estaremos viendo que eduardo tratará de deshacerse de luis ya que éste tendrá intenciones de decirle la verdad a alejandro acerca de todas las información que éste le facilitó a eduardo al igual a álvaro para luis esto será un golpe muy contundente enterarse que todo el tiempo a éste lo utilizaron y luis no se quedará con los brazos cruzados y éste buscará la forma de decirle la verdad a alan y alejandro y en otra parte en exclusiva veremos cómo lucía descubrirá toda la verdad de quién es jimena en este capítulo lucía la enfrentará de tal manera le dirá en pocas palabras de que ésta fue una ladrona ya que ésta abusó de su confianza para buscar beneficio propio así que quiero que la caja de los comentarios me deje saber si tú crees que luis debe de pagar con cárcel o solamente debe ser despedido de la empresa así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas ahora mismo y no olvides dejarnos tu like te suscribas y y y y y y y y y